3 de marzo 2019 a 12 y 43 de la noche el salteño fue tercero en su serie y hoy, desde las 12,15, buscará un nuevo podio, Esteban Cistola, piloto del equipo. JPG Racing clasificó décimo y finalizó tercero en la serie, de la segunda fecha del TC, pista que se disputa en el Autódromo Centenario de Neuquén. La posición en la serie le permitirá largar quinto en la final que se disputará hoy desde las 12,15, transmitirá la TV. Pública, la jornada sabatina arrancó con el último de los entrenamientos en el que Esteban se quedó con el puesto 20. Luego continuó con las clasificaciones, donde se ubicó décimo con un registro de tiempo de 1,30 m S981, en la serie Cistola largó quinto, se mantuvo prácticamente toda la carrera en esa posición, supo esperar y correrla de manera inteligente, ya, que sobre el final, en un fantástico 2x1, superó dos autos y llegó a la bandera a cuadros en la tercera colocación de la serie más rápida. En la serie hice una carrera inteligente, pensando en el campeonato. Estuve quinto casi toda la competencia hasta que en la última vuelta tuve la oportunidad de superar a dos autos y... finalice tercero, lo cual es muy bueno pensando en la posición en la que largaremos la final, señaló Cistola. Turismo Pista Lucas Petracchini, del equipo Benincasa Racing, continúa desarrollando un buen papel en la apertura de la clase 3 del Turismo Pista en el Autódromo de Olavarría. El salteño finalizó quinto en la serie y hoy largará desde la décima colocación, arrancamos bien el fin de semana, pudimos hacer una buena clasificación y en cuanto a la serie el auto funcionó muy bien en las primeras vueltas, pero... Empezamos con una falla de presión de nafta que me empezó a retrasar, aún así finalizamos en el quinto puesto, expresó Petracchini, en la misma serie, Pablo Bujovic se ubicó sexto y partirá por detrás de Petracchini en la final. También se destacó Alfredo Lestard con el octavo lugar, además, Eduardo Moreno se quedó con el undécimo puesto. En la segunda serie de la clase 2 y hoy partirá desde el puesto 23. En la clase 1, Francisco Coltrinari fue decimosexto en la primera serie y Daniel Lestard fue cuarto en la segunda, hoy. Las finales de la clase 1, 2 y 3 se correrán a las 10,15, 11,15 y 12,15, respectivamente. Se verán por TIC Sports.